Para resguardar la integridad de los estudiantes, funcionarios y visitantes a la Biblioteca José Figueres Ferrer durante una emergencia sísmica, debemos acatar las siguientes recomendaciones. Mantenga la calma en todo momento. Durante el evento, protéjase de los objetos que puedan caer sobre usted. Protéjase debajo de una mesa, escritorio o silla resistente y coloque los brazos encima de su cabeza. Después de finalizado el evento, evacúe el edificio por las rutas señaladas según su ubicación. Salga de forma rápida, ordenada, sin correr ni gritar. La Biblioteca José Figueres cuenta con cuatro salidas de emergencia, dos en el segundo piso y otras dos en el primero. Si usted se encuentra en el segundo piso, en la sala de conferencias, cubículos grupales o salas de estudio individual, utilice la salida de emergencia ubicada al costado oeste del edificio. Si se encuentra en la sala de estudios grupales, uno, dos, tres o sala de formación, utilice la salida de emergencia situada al costado oeste del edificio. Estando en el primer piso, en la sala de colecciones abiertas o sala de investigadores, utilice la salida de emergencia ubicada al costado oeste de la biblioteca. La salida de emergencia del vestíbulo, la sala de referencia y los cubículos especiales es la puerta principal. Luego de evacuar el edificio en forma ordenada y rápida, diríjase al punto de reunión en las afueras de la biblioteca y espere indicaciones de los integrantes de la brigada de emergencia. Mantener la calma, seguir el orden al evacuar y acatar las indicaciones podrían salvar vidas. Gracias por ver el video.